Hola, buen día. Necesito que trabajes este viernes, se complicaron las cosas y te necesito este viernes sí o sí. Hola, buen día. ¿Cómo así? Sé que es tu día de descanso, pero va a haber demasiado movimiento y necesito a todo el personal. Además, estaré el socio de la empresa que viene de Estados Unidos. Los necesito a todos en la empresa. Mil disculpas, pero primero que nada, ¿quién eres? No te tengo guardado en mis contactos. ¿Quién eres? Discúlpame, pero tienes un número equivocado. Creo que me estás confundiendo con otra persona. Mil disculpas, y si sigues escribiendo así, te voy a bloquear. Sé que eres tú, Kevin. Sinceramente no estoy de humor para un tipo de broma. Necesito que te presentes el viernes, si no, habrá despidos. Mil disculpas, pero ¿quién es Kevin? Mira Kevin, no voy a caer en tu trampa ni en tus jugarretas. Ya te he mandado mensajes anteriormente, así que sé que eres tú. Sé muy bien que este es tu número. Pues mira Oscar, mi supuesto jefe, lo que tú digas. Pero cuando Kevin no se presente el viernes a trabajar, no lo culpes. No conozco a ese tal Kevin. ¿En serio no eres Kevin? Sí, en serio. No sé quién es ese tal Kevin que dices. No lo conozco. Este es un número nuevo, lo acabo de adquirir. Así que lo siento Oscar, mi supuesto jefe. Y entonces, si tú no eres Kevin, entonces ¿quién eres? La verdad, eso a ti no te interesa. No te puedo dar mi nombre porque son datos delicados. No te conozco. Me guardo el derecho a darte mi nombre. Está bien, entonces demuéstrame que no eres Kevin. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, demuestra que no eres Kevin y mándame una selfie. O sea, ¿cómo? No te voy a dar ninguna foto. No te conozco Oscar. Solo hazlo. Envíame una foto así sabré que no eres Kevin. ¡Por Dios! Ya sé qué estás buscando. Eres un depravado. ¡Santo Dios! Solo tengo 15 años y me quieres ver. ¿Te gustan los niños? Déjame en paz desgraciado. Ponte una denuncia a la policía. ¿Por qué harías eso? Porque tengo 15 años y me pediste una foto. Eso no está bien. ¡Ey, ey, ey, ey! No es así, no es así. No me sé ni tu nombre. O sea que te divierte. Mandarle mensajes a menores pidiendo fotos. Pedirle selfies a niños. Estás enfermo, Bruce Wayne. No, 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 no. No es así. Pensé que eras otra persona. Ah, o sea, a otro niño de 15 años. Es que estás enfermo. Claro que no, sino mi empleado, Kevin. Pensé que eras Kevin. Él tiene 25 y trabaja como cajero en mi tienda. Una tienda de juguetes y electrodomésticos. Ah, tienes una juguetería. Ese es el trabajo perfecto para un abusador. Los engañas con pequeños juguetes y te aprovechas. Así los atraes. No, 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 no. Claro que no. Estás viendo malas cosas. Así son como las querías ver. ¿Y sabes qué haré? Le enviaré esta conversación a la policía para que saquen a un abusador de las calles. No, por favor. En serio, te estoy diciendo la verdad. No hagas eso. Mira, mi nombre es Óscar Gutiérrez. Estoy casado y tengo cuatro hijos. Y no soy ningún abusador. ¿No eres un abusador? Pues eso es exactamente lo que diría un abusador. Ay, por favor, me tienes que creer. Ok, ok, está bien. No llamaré a la policía. Esta vez te lo perdono, pero si lo ibas a escribir, le llamaré a la policía y le contaré todo a mi papá. Muchas gracias. No te volveré a escribir. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Hola, Vanessa. Pues bien, ahí andamos. Dime. Oye, ¿te escribió Óscar para que vinieras a trabajar el viernes? El jefe no me ha escrito. ¿Qué? Esto no es justo. ¿Por qué, Vanessa? ¿Qué pasó? Me obligó a trabajar el viernes y ese día es mi día libre. Es el único día que paso con mi niña. ¿En serio? ¿Qué mal, Vanessa? Yo te iré a cubrir, pero... Tengo planes con mis amigos de ir a la playa y ponerme pedo. Ya que estabas hablando, ¿podrías eliminar este número? Lo voy a cambiar este fin de semana. Pero, ¿y este número no lo acabas de cambiar? No es tu problema. Es mío. Así que no te metas. ¿Qué? Soy el dios del engaño.